Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. El comenzar una nueva mañana es más que una bendición. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por darnos esta maravillosa oportunidad y también por estar juntos una vez más, para juntos estudiar la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae la temática El Poder de la Música, y nuestro título, Cariñoso Salvador. El texto bíblico lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 4, y nos dice, Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos, que te den allí de comer. Charles Wesley fue un reformador y predicador británico. Junto a su hermano John Wesley, fundaron el movimiento metodista durante el siglo XVIII. Predicaron por toda Gran Bretaña y participaron de grandes reavivamientos religiosos. Es también muy conocido por haber compuesto cerca de 6.000 himnos. El himno Cariñoso Salvador fue escrito en circunstancias muy adversas. Cierta vez, se encontraba predicando en Irlanda al aire libre. Mientras lo hacía, un grupo de sus oponentes lo atacó, y temiendo por su vida en manos de la turba, escapó. Se refugió en una granja cercana. Jen Moore, la esposa del granjero, lo escondió en el establo donde ordeñaba sus vacas. Con el tiempo justo, entró en su casa y recibió a los exaltados perseguidores de Wesley, que buscaban su paradero. En un intento por distraerlos, comenzó a preparar algo de comer para compartir con ellos. Temerosa de que comenzaran a revisar todo el lugar, se retiró al establo, con el pretexto de buscar algunas bebidas frías. Allí le dijo a Wesley que saliera por la ventana trasera y se escondiera detrás de unos arbustos y un cerco. Él trepó por la ventana y encontró un arroyito que corría al lado del cerco. Este estaba rodeado por frondosas ramas, y la pequeña lagunita que se formaba le proveyó un lugar seguro para permanecer refugiado. Mientras esperaba a que los embravecidos irlandeses se rindieran en su búsqueda y se fueran, Wesley sacó un lápiz y un papel de su bolsillo y escribió la letra de este himno. Parte de la letra, en su versión en español, pero fiel al mensaje original en inglés, dice Esta historia bien podría recordarnos la historia de Elías y su paso por el arroyo de Kerit. Allí él fue alimentado varios meses por Dios, por medio de unos cuervos que le llevaban pan y carne dos veces al día. Una y otra vez, en historias bíblicas y en historias más contemporáneas, vemos cómo Dios ha provisto para las necesidades de sus hijos fieles. Podemos confiar que en momentos de extrema necesidad también proveerá una seguridad para nosotros. El cariñoso salvador del que Charles Wesley cantó hace 300 años es nuestro mismo cariñoso salvador. Hoy, amigo y amiga, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y él nos dará protección en cada momento de nuestra vida. Confiemos en sus promesas y caminemos seguros. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!